Hola niños, hoy es jueves. Bienvenidos a Hegarty. Vamos a empezar con palabras de rimas. Yo voy a decir tres palabras y ustedes me van a decir dos que riman. ¿Listos? ¿Cuáles dos palabras riman? Masa, taza, otras. Masa y taza riman. ¿Cuáles dos palabras riman? Luna, col o sol. Muy bien. ¿Cuáles dos palabras riman? Flan, piña, niña. ¿Cuáles dos palabras riman? Silla, melón, pelón. Muy bien. ¿Cuáles dos palabras riman? Cerro, cielo, perro. Muy bien. ¿Cuáles dos palabras riman? Pardo, cardo, morado. Muy bien. ¿Cuáles dos palabras riman? Vez, tiempo, pez. Muy bien. Ahora, ¿cuáles dos palabras riman? Árbol, boca, toca. Muy bien. Ahora, yo voy a decir un par de palabras y ustedes la van a repetir. Y luego me van a aislar el sonido final. ¿Listos? Nevar, decir. Nevar, decir. Y el sonido final es rr. Estoy. Estoy, soy. Cejas, ojos. S. Cerrar, abrir. Pastel normal. Pastel normal. Gracias. Ahora sí. Ahora, yo voy a decir una palabra con una pausa entre sílabas y ustedes la van a repetir igual. Y luego van a decir la palabra entera también. ¿Listos? De-li-ca-do. Me-ta-li-co. Te-co-lo-te. Ge-la-ti-na. Ca-ma-re-ra. Muy bien. Ahora, yo voy a decir tres palabras y ustedes me van a decir una que tiene la sílaba final diferente. ¿Listos? Retrato, grato, escuchaba. Escuchaba. Oímos, examen, duermen. Oímos. Suena alguna, silófono. Silófono. Delicado, gigante, cuete. Delicado. Puedo, doblado, excelente. Excelente. Muy bien, niños. Ahora, yo voy a decir una palabra y ustedes repiten la palabra entera y luego me la van a segmentar en tres sílabas. En sílabas. ¿Listos? Decidido. 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 Lo que van a hacer ustedes. Conocido. Necesito. Pacífico. 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 Muy bien. Ahora, yo voy a decir una palabra y ustedes van a repetir la palabra y luego vamos a añadir una sílaba y ustedes me van a decir la palabra nueva. ¿Listos? Dibuja. 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 Si añadimos va, dibujaba. Dibuja. Si añadimos ron, dibujaron. Muy bien. Ahora, yo voy a decir una palabra y ustedes van a, vamos a retirar, vamos a decir una palabra sin una sílaba y ustedes me van a decir qué palabra es la que queda. ¿Listos? Dibuja. La palabra es dibujamos. Sin mos queda, dibuja. Excitamos. Sin mos queda, ayudamos. Sin mos queda, trabajamos. Sin mos queda, trabaja. Recitamos. Sin mos queda, recita. Muy bien. Ahora, vamos a cambiar la palabra, vamos a cambiar sílabas y vamos a añadir sílabas y ustedes me van a decir la palabra nueva. ¿Listos? Decíamos. Cambiando de sí por Abby, habíamos. Ahora tenemos habíamos. Si cambiamos Abby por podi, podíamos. Sí. Sí. Ahora tenemos podíamos. Si cambiamos podi por sabi, sabíamos. Ahora tenemos sabíamos. Cambiamos Abby por teni, teníamos. Muy bien. Muy bien. Ahora niños, vamos a repasar la rima. Yo voy a decir una parte y ustedes, una oración y luego ustedes la repiten. El coqui, el coqui siempre canta. El coqui, el coqui siempre canta. Es muy lindo el cantar del coqui. Muy lindo el cantar del coqui. Por las noches a veces me duermo. A veces me duermo. Con el dulce cantar del coqui. Muy bien. Hasta mañana niños.